El talento es tener la habilidad para hacer alguna cosa. Me gusta ver la televisión. Piensen en algo que les gustaría que los viéramos hacer. Mi talento es tocar la guitarra. No sé qué talento voy a escoger. Soy buena para muchas cosas. Al día siguiente. Y anoche practiqué ver la televisión. Eso no es un talento. Ayer dijo eso la señora Gacela. Cagaste. ¡Ya valió madres! ¿Qué talento tienes? Trucos de magia. Aquí tengo un vaso de agua. Está húmedo y es transparente. Eso ya lo sabía. Ahora voy a hacer que el agua desaparezca. Por favor, cierren los ojos. Ya los pueden abrir. Tres ricos doritos después. Voy a tocar la flauta. Candy, ¿para qué tienes talento? Saltar la cuerda. Ay, no, yo iba a saltar. Todavía puedo bailar y cantar. Mi talento es cantar. Tres ricos doritos después. Creo que voy a tener que bailar. Sucio oveja. ¿Cuál es tu talento? ¡Bailar! Usted es diabólico.